Había en un pueblo allá por Acapulco, en un pueblito chiquito, una persona que, un rico, acaudalado, gordo así como yo, más o menos, bueno, gordo como yo, pero yo no soy rico, ¿no? Bueno, y esta persona lo invitaron a una fiesta donde había pura gente así como ustedes, o sea, chingona, de la calzada pa' acá, o sea, ya sabes, ¿no? Acaudalada, de esas personas, personas bien acomodadas, este, o sea, gente de alto pedorraje, así como ustedes, así chingona, lo invitan a la fiesta, como él era muy influyente en el pueblo cuando llega a la fiesta, no, hombre, no hallaban dónde ponerlo, el señor se llamaba Procoro, Procoro, le dicen, Procoro, ya llegó Procoro, ¿dónde lo sentamos? Este señor Procoro Pelayo se apellidaba, Procoro Pelayo, ¿dónde lo sentamos? ¿Qué le damos de comer? ¿Qué quiere beber? ¿Vino solo? No sean cabrones, denme aunque sea con tantito refresco, decía, bueno, lo sientan ahí, pero imagínate, a un lado del presidente municipal, el párroco de la iglesia, una muchacha preciosa que le encantaba a él, hermosísima, lo sientan a un lado de con ella, y él nervioso, como era soltero, dijo, de aquí soy, no falta cual cabrón ahí en la mesa cuente un chiste, chistes de esos pendejos que de repente, no sé por qué están tan pendejos, pero te hacen reír, como el del elefante, güey, bueno, y de repente cuando ese cabrón se cuenta el chiste, güey, el Procoro se le suelta una carcajada, cabrón, pero tan chingona la carcajada que aprieta tanto la panzota que tenía y se le sale un pedo, pero un pedo de esos hasta como con caldito, cabrón, así de esos, de esos así de largo, como si hubieran roto una mezclilla de dos metros, cabrón, ándale, no hombre, la gente, cabrón, doblada de la risa, güey, así, burlándose del señor Procoro, porque, pues no mames, alguien de su alcurnia, ¿cómo se iba a echar un pedo? ¿No? Y entonces, la gente doblada de la risa, aquel poco a poco, en cuanto se pusieron a bailar, se va saliendo de la fiesta, se va hasta su casa y no sale en una semana, cabrón, imagínense, al día siguiente, la fiesta fue el sábado, el domingo, en la iglesia, en el partido de fútbol, en la plaza, es más, donde sea, en el billar, cabrón, toda la gente, oye, si supieron que ayer en la fiesta de don Camerino, don Procoro Pelayo se aventó un pedo, si se dieron cuenta, no, y platicaban la anécdota y puro burlarse de él, no, hombre, él, con decirles que hasta mandaba a los niños a la tienda, les hablaba por una ventanita, les decía, hijo, ven, ve a la tienda a comprarme esto, porque le daba vergüenza, pasó un mes, dos meses, tres meses, un año, la gente se seguía burlando de Procoro, del pedo de Procoro, dice, no, esto no puede seguir así, yo me voy a ir de mi pueblo, yo no puedo, me voy a morir de la vergüenza, no puedo salir así a la calle, vende todo, vende su casa, vende los terrenos, las vacas, la camioneta, vende todo y se va para el norte, allá dura 20 años, le va muy bien, hasta eso que sigue haciendo negocios, se dedicaba al negocio del jabón también, unas cosas chingonas, hacía cosas chingonas, es que el antibacterial, vino una pandemia y le fue de poca madre, ganó una chingonería, después de 20 años dice, yo me voy a regresar a mi tierra, yo ya extraño mucho mi terruño, vende todo otra vez, se regresa a su tierra, cuando va llegando al pueblo, no, hombre, casi se le salen las lágrimas, ya había, ya estaba pavimentado, había hospital, ya tenían hasta preparatoria, cabrón, alumbrado público, no, una chingonera, drenaje, cuando él se había ido no había drenaje, una cosa, una chingonería, dice, ve nomás todo lo que me he perdido de mi pueblo por estar tan lejos, que lejos estoy del cielo donde he nacido, dijo mi madre, cabrón, no, hombre, en cuanto va entrando, ve eso y casi se le salen las lágrimas y viene, viene pasando una muchacha buenísima, cabrón, de esas mujeres, una morena, güey, con unas piernotas aquí, güey, unas nalgas, güey, unas tetas así preciosas, chuladas, ¿has de cuenta, cabrón? No, si estaba bien buena, cabrón, este, pero se le acerca, le dice, señorita, chinita, señorita, este, qué bonita está usted, y como, imagínate, ya 60 años, pero pues la muchachita que te gusta, no sé cuál, qué edad tenía, güey, pero de repente le dice, ay, muchísimas gracias, señor, le dice, oiga, usted es de aquí, le dice, prócoro, usted es de aquí, sí, yo nací aquí y me crié aquí, ¿y cuántos años tiene? Pues no sé, ¿cómo que no sabe? No, lo que pasa es que cuando yo nací, mi mamá perdió la acta de nacimiento y yo no sé qué edad tengo, pero yo le calculo que más o menos debo de tener unos 23, dice, ah, cabrón, ¿y eso por qué? Porque cuenta mi mamá que cuando el pedo de prócoro, yo tenía tres años.